Mira que pasaba que estamos muertos No hay problema de uno No vamos a matar de nuevo ¡Cabamos de un choc! No vamos a matar de nuevo ¡Caramba! ¡Cabamos de matarme bien! ¡Colo aquí! ¡Colo aquí! ¡Colo lo amo! ¡Colo loco! ¡Colo loco! Venían tiros para arriba ¡Con el borde repito! ¡Lo maté! ¡Estamos todavía vibrando! ¡Será agradecido! Mierdi ese tipo que se quina De nuevo, el avión que te iba a boticar Lo maté Buena Me lleve a Niko No para la cama, yo voy allá abajo No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada La pistolita, la pistolita nos relaja no No morirte, compa Están muy rápidos en la avenida Ataje primo ahí en la puerta Un rato, me voy a estar ahí Me lo lleve Ya Ya Me le mando 25 25 por la G18 No me puede nada Ya está bueno Por hoy Bueno primo, yo me voy a cortar Yo me voy Primo, a usted no le llegó nada A la saña mía Wow Eh primo, ya tú sabes Primo, ¿quién es papá? Ay, que se le ha roto esto Acabe yo, pero donde ganamos Eh, viado Entonces viste el ¿Los presionamos este final? Le dimos coño ¿Dónde le da a los perros? 54 de la frente Coño, había que hacerlo con la Bulfro Diablo que es más buena Pero tú tenías a Niko de relajo ahí mando Eh primo T T T Y Y